Un grupo de aficionados a los videojuegos promueve una iniciativa para crear un museo del videojuego. Coleccionistas han visto cómo esta industria ha crecido desde la década de los 70. La colección actualmente que tienen suma alrededor de 50 mil objetos, listos para exhibirse una vez que el museo se construya. En esta exhibición encontramos muchos de los objetos que estarán expuestos en el museo. Casi todas las consolas que han existido, los juegos más representativos y por supuesto una sección de Arcadia funcionando. La idea de este museo, como ya nos platicaban, es preservar la historia de los videojuegos. Y es que ya son varias décadas desde los 70 que empezaron a tener un poco de fama con este tipo de controles, con esta consola, el Atari. Y quien no recuerda, seguramente sus papás para quienes están muy jóvenes, el haber jugado con esta consola. Después Nintendo, después Sega, después Playstation, bueno actualmente Playstation y Xbox. Esta es la historia de los videojuegos. Nosotros queremos asegurarnos de que la generación, nuestra generación, nuestros hijos y sus hijos, puedan poder decir, mira, esto es lo que fue como cuando se empezó a jugar. Cuando se empezó a jugar, cuando se empezó a jugar, cuando se empezó a jugar. Mira, hay un actual cartucho que se colocó en la slot. La controles se quedó como esta. Esta es como se empezó con la idea de la idea de la virtual realidad. Porque vamos a tener esos objetos originales, los que innovaron la industria. Uno de los objetos más raros que encontramos es la consola Atari Cosmos. Esta fue solo un prototipo, la primer y única consola en holograma. Atari fabricó muy pocos y después desistió. Es Asteroids quizá uno de los primeros videojuegos en tener éxito masivo. Este era la principal atracción del Atari 2600. Pero a pesar de la fama de Asteroids y Atari, el personaje y juego quizá más reconocido es Mario. Bueno, estoy bastante seguro de que Mario y Super Mario Brothers son probablemente los juegos más populares. Solo porque ha expandido tantas generaciones. O sea, incluso si eres un hombre viejo como yo, estuviste en 1985 cuando se re-revolutionizó el juego. Pero creo que Pac-Man, todos saben, y Donkey Kong, todos saben, que es aún más viejo que la franquisa de Mario Brothers. Video Game History Museum es una empresa sin fines de lucro. Actualmente se dedican a recaudar fondos y esperan pronto iniciar la construcción de este museo. Para Hola California es Alejandro Sevilla.